Horóscopo de Leo para hoy, lunes 14 de junio de 2022 Tendrás una época muy buena en lo profesional, aprovecha para prosperar Leo No bajes la guardia, tienes algún compañero que te puede perjudicar Los proyectos nuevos que ides para el trabajo van a funcionar muy bien En el amor, si tienes pareja, atraviesas un momento favorecido para las relaciones, no lo desaproveches Queda con tu gente hoy si puedes, compartirás unos momentos muy divertidos Tu familia estará muy pendiente de ti y tú también te preocuparás de ellos Procura hacer un poco de ejercicio y salir al aire libre, te recuperarás rápido Estás de buen humor y con confianza en ti, disfruta a fondo Tienes mucha vitalidad y ganas de viajar a sitios nuevos, hazlo si puedes Toda actividad será poca para ti este día, te sentirás fuerte y muy bien, pero procura no abusar En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis Suscríbete